Hola, mi nombre es Natalia Jiménez Tenorio y soy profesora de la Universidad de Cádiz. En este vídeo vamos a tratar la aportación de los contenidos estudiados a lo largo del módulo en la formación científica ciudadana. A la hora de abordar el tema de la educación científica es necesario tener presentes dos enfoques según el contexto en el que tiene lugar, ya sea en entornos formales o en entornos no formales o informales. Ambas se dirigen a la formación científica del conjunto de la población, pero mientras que en el primer caso se enfoca desde un marco escolar con la intención de formar a la ciudadanía en temas básicos de la ciencia para promover una adecuada alfabetización científica, en el segundo la formación se realiza en contextos no formales o informales, museo de ciencias, la prensa escrita, la televisión, etcétera, desde un interés extra académico con la intención de promover una adecuada comprensión pública de la ciencia, me envíe la 2007. En este vídeo nos centraremos en el primer enfoque, adentrándonos en la competencia científica y cómo la modernización y el uso de analogía contribuye al desarrollo de dicha competencia a la vez que fomenta la alfabetización científica. En el enfoque académico el marco de las competencias constituye un paradigma emergente que está siendo usado en la actualidad para nombrar cambios en los distintos niveles educativos. Desde él la atención se centra en el alumno como principal agente del proceso de enseñanza-aprendizaje, aglutinando distintos tipos de saberes, estrategias, habilidades, destrezas, actitudes y valores. La competencia científica es una de las competencias básicas de los currículums escolares y constituye un constructo complejo conformado mediante distintas dimensiones. Algunos autores la relacionan con la competencia del alumno para participar en prácticas científicas, entendidas estas como la capacidad para comprender aspectos básicos de la ciencia, así como la capacidad para indagar y argumentar y aportar juicio de valores y opiniones sobre dichos conocimientos y sobre sus implicaciones en el mundo tecnocientífico en el que vivimos. Según esto, la competencia científica implica ser capaz de planificar y llevar a cabo diseños experimentales para responder a determinadas situaciones, problemas, indagación, pero a su vez debe incluir procesos cognitivos como la capacidad de dar razones a favor y en contra de una conclusión a partir de las pruebas realizadas, argumentación y elaborar modelos explicativos de hechos y fenómenos con la finalidad de explicarlo e interpretarlo y también de predecir hechos nuevos, modelización, Justine 2011. De ahí que se considere hoy la modelización como una parte esencial de la actividad científica y que empiece a hablarse de ella como una competencia emergente, tal vez como una dimensión de la competencia científica o tal vez como un constructo paralelo a ella que sirve de nexo con algunas de las otras competencias curriculares. Se relaciona también con la adquisición de actitudes científicas y escalas de valores sobre la naturaleza de la ciencia y las complejas relaciones de contextualizar la ciencia. Por otro lado, el conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia es fundamental hoy en día para la alfabetización científica, ya que no solo es parte integrante de la enseñanza, sino que permite la discusión sobre los mecanismos de producción del conocimiento. Por otro lado, contextualizar la ciencia significa relacionarla con la vida cotidiana del alumno en los aspectos personal, profesional y social. En este sentido, la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, de la enseñanza de la ciencia, ayuda a este labor, ya que hace fuerte hincapié en la necesidad de vincular temáticas científicas abstractas a situaciones de aplicación concreta y accesible a la realidad circundante de los diferentes alumnos. En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en el ámbito científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, en la sociedad y en el mundo natural. Por tanto, promover dicha competencia contribuye a la formación de ciudadanos críticos que puedan valorar de manera fundamentada la información que recibe y participa activamente en las decisiones políticas y sociales. Por tanto, los modelos constituyen una unidad importante del conocimiento del alumno, por cuanto es clave para la comprensión del mundo científico y tecnológico que le rodea. La modelización nos proporciona una visión global del fenómeno y es capaz de dar respuesta en la interpretación y predicción de situaciones concretas. Por otra parte, vinculado a la modelización podemos contemplar diferentes enfoques de enseñanza. Así podemos situar enfoques de enseñanza centrado en la argumentación o alrededor de la actividad de hablar y escribir ciencia, que viene conformando una parte importante de lo que se entiende por modelizar y un nexo de conexión entre la competencia científica y la lingüística. Esto, a su vez, puede conectarse con la naturaleza de la ciencia. El simple hecho de que los alumnos debatan y discutan acerca de los modelos posee ya en sí mismo un importante valor. De hecho, un aspecto de los modelos que también los alumnos deberían aprender se refiere al modo en el que estos son expresados, debatidos y aprobados por la comunidad científica hasta que llegan a ser aceptados. Este es un aspecto que representa bien la dimensión social de la ciencia. En este sentido, se han de valorar la práctica educativa que proporciona una oportunidad a los alumnos de participar en un tipo de discusión semejante a la que lleva a cabo la comunidad científica a la hora de seleccionar y consensuar sus modelos, aprendiendo más acerca de la naturaleza de la ciencia al experimentar en situ un aspecto crucial como es la dimensión social del proceso de modelización científica. Se trataría, por tanto, de aprender no solo los modelos de ciencia escolar, sino también las capacidades para trabajar con ellos, elaborarlos y revisarlos, así como hablar y opinar acerca de estos, entendiendo su valor, su utilidad, su carácter aproximativo y cambiante y también sus limitaciones. Un solo modelo no pretende representar la realidad en todos sus detalles, sino solamente aquellos más significativos. Un solo modelo no consigue dar cuenta de todas las fases del fenómeno, pero la articulación de los diferentes modelos con sus características y limitaciones conseguirán tener una visión más cercana al fenómeno que acontece. Otro enfoque de enseñanza que se puede vincular a la modelización puede ser los enfoques de enseñanza basados en la indagación. De este modo, los procesos de indagación se dirigen a la formulación y o contrastación de modelos, para lo cual es preciso utilizar, en unos casos, datos experimentales, mientras que en otros se prefiere el uso de modelos analógicos, el desarrollo de experimentos mentales o el empleo de simulaciones por ordenador. De ahí que se consideren como recursos propios de este enfoque el uso de analogías, maquetas o entornos digitales y laboratorios virtuales, conectando así con la competencia digital y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Si ahora nos centramos en el aprendizaje, podemos apreciar que este consiste en la evolución sucesiva de los modelos del alumnado, adoptando como referente el modelo de la ciencia escolar. En este marco es muy útil el uso de las analogías, ya que éstas tienen la capacidad para conectar con lo que el alumno ya sabe y hacer plausibles las nuevas ideas que propone el profesor. Así, por ejemplo, se puede favorecer la comprensión del funcionamiento de una glándula comparándola con un termostato. Hay que tener también presente que la analogía juega un importante papel en la creatividad. Por ejemplo, el papel del pensamiento analógico en el razonamiento científico permite trazar semejanzas entre cuestiones en apariencia distinta, ayudando a solucionar nuevos problemas y actuando como mediador en el proceso de generalización del conocimiento. En este sentido, son variados los motivos por los que los científicos utilizan las analogías, ya que favorece y desarrolla su propio pensamiento, genera nuevos conceptos y conocimientos, establece una nueva teoría, etc. Por ello, el uso de analogía es parte sustancial del razonamiento científico para intentar explicar lo desconocido a partir de lo que ya se conoce, favorece el comportamiento creativo de los alumnos ante la resolución de problemas y desarrolla la capacidad para trazar conexiones entre distintos ámbitos del conocimiento. No obstante, hemos de reconocer que la práctica escolar y académica basada en la creación de asignaturas a modo de compartimentos estancos constituye un serio freno para esta forma de razonar tan importante para el ser humano. En efecto, la educación centrada en materia o asignatura, si bien puede suponer una parte necesaria del progresivo nivel de especialización y refinamiento de los modelos científicos, fomenta el pensamiento disciplinar en detrimento del pensamiento interdisciplinar, que es paulatinamente apartado del escenario educativo a medida que se avanza en el sistema formativo. Asimismo, hemos de reconocer también que, por lo general, los profesores mantenemos una visión de la analogía como recurso dirigido solamente al aprendizaje de conceptos, mientras que solo una minoría son los que asumen sus aportaciones al desarrollo de la imaginación, de la capacidad de abstracción o del ámbito actitudinal. En resumen, podríamos decir que el sistema educativo debe dirigirse hacia la formación científica básica de la ciudadanía en la alfabetización científica, es decir, orientar la enseñanza de la ciencia para que sea útil en la vida actual y futura del conjunto de la población y que no solo tenga sentido dentro de la propia institución escolar. Me envíe la 2007. Esto nos da pie a dar paso al siguiente vídeo dedicado a la divulgación científica en contextos no reglados. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.